Leer la Biblia mata, mata la ansiedad, porque la voluntad de Dios es firme. Él vela por tu paz, te invita a confiar en Él, que es la roca perpetua. La Biblia te da respuesta a todos tus problemas, es por eso que se va la ansiedad. Leer la Biblia mata, sí, mata la tristeza, porque Dios secará tus lágrimas, quitará de ti la pena, el llanto y el dolor, porque todo lo viejo ha pasado, y Él hace todas las cosas nuevas. Leer la Biblia mata la preocupación. Dios te invita en su palabra a depositar en Él todas tus preocupaciones, y Él cuidará de ellas. Cambiará tu lamento en baile y tus penas por alegría. Leer la Biblia mata, sí, mata el miedo. Porque aunque te encuentres caminando por lugubres cañadas, no temerás mal alguno, porque Él te sostiene. Con su vara y con su bastón te defiende. Leer la Biblia mata la soledad. Dios siempre estará contigo, y te tomará de la mano derecha, te guiará según sus planes, te llevará a un destino glorioso. Aunque te sientas solo, y sientas que se consume tu corazón, en Dios siempre estará tu apoyo. Leer la Biblia mata, sí, la falta de amor. Dios te dice, te amo tanto, que tengo tu nombre grabado en la palma de mi mano, y nunca me olvido de ti. Lee la Biblia constantemente. Medita de día y de noche, así sabrás cuál es la voluntad de Dios en tu vida. No habrá en ti tristeza, preocupación, miedo, soledad, y te amarás tanto, que amarás a los demás, porque Dios te amó a ti primero. Lee la Biblia, no te apartes de ella, y verás como todo a tu alrededor se transforma.